Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes. Estamos iniciando un programa más aquí hoy con los jóvenes que vienen, los seminaristas. Son misioneros redentoristas ellos. Este programa que hoy estamos presentando, queremos llamarlos así, testigos del Redentor. Ellos tienen todo un lema también que trabajan durante todo un tiempo. Hacen un camino también, no solamente en la formación, sino que la misma congregación presenta como un camino de santidad. Y bueno, hoy queremos conversar entonces sobre las propuestas que hacen los misioneros redentoristas en nuestro país. Pero para eso es siempre necesario también conocer lo que significa el carisma de los redentoristas. Quién es el fundador, cómo nace, cuál es ese impulso, la fuerza de Dios que se regala a la Iglesia. Muy bien, buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces están ya dispuestos, el micrófono bien cerca de la boca, ¿verdad? Están dispuestos ya para comenzar nuestro diálogo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar presentándonos. Yo soy el Padre José Dolores Echeverría, Padre Víctor. Una alegría estar en la programación y como San Alfonso decía que en su tiempo utilizaba los medios que disponía para la evangelización, nos invitaron y aquí estamos para compartir con ustedes nuestro carisma, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos como misioneros redentoristas. Muchas gracias, Padre Víctor, por la invitación y pedimos, vamos, nos comprometemos también rezar por esta programación, rezar por los proyectos para que se difunda la palabra de Dios y sobre todo la propuesta para los jóvenes para que puedan hacer una elección de lo que implica la vida religiosa, Padre Víctor. Padre Víctor, me dijiste que el fundador de usted utilizaba todos los medios, ¿qué es lo que él utilizaba en su tiempo? Él era un escritor, se hizo escritor, había necesidad de, por ejemplo, pintar, él pintaba y a través de la pintura, él evangelizaba. Faltaba música, él, como era un genio desde su familia de chicos, se formó y él tenía necesidad de canto, bueno, componía canto y ponía al servicio. O sea, y eso todo tenemos documentado dentro de la historia. Tenemos documentado, tenemos documentado. La canción más famosa, una de las canciones más famosas de Italia para la Navidad es la que compuso San Alfonso. A ver, ¿cuál es? Tu Shendid al Estele. Ah, tu Shendid al Estele. Exactamente. Esa es. Si yo yo conozco, por ahí se vea. Y esa fue una música que compuso San Alfonso María Ligorio y que hasta ahora tiene repercusión. Y claro, hasta ahora que se conoce. Pavarotti, todo, cantó esa música, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso fue hace 300 años atrás, la composición de esa música. Y es tan nuevo, ¿verdad? Como siempre. Bueno, presentate un poquitito vos. Presentate. Ya nos entusiasmamos ahí con tu santo será. Claro que sí. Yo soy el hermano Bruno Núñez, soy de Pedro Juan Caballero y estoy ahora haciendo mi sexto año de formación, quinto año en la facultad y tengo 23 años. Y le digo muchas gracias también, padre, por habernos invitado de mi parte. Yo también le hago llevar las gracias y también las oraciones para que este canal, o sea, este programa pueda salir adelante con la evangelización que tanto hace falta hoy en día para llegar por los medios de comunicación. Eso que me dijo el país José, lo que me entusiasma, que utiliza todos los medios. Entonces quiere decir que ustedes están con la comunicación y la forma de evangelizar, ¿verdad? Ese que era el carisma de Alfonso, ¿verdad? Sobre todo. Bueno, vamos a seguir por nuestra presentación y después vamos a seguir conversando sobre este carisma tan interesante. Buenas tardes. Buenas tardes, padre, una vez más. Mi nombre es Juan Alberto Núñez Ortiz. Tengo 25 años y también aquí, como dijo Bruno, estoy en el sexto año de formación y en el quinto año de la universidad. Ya también nos conoces, somos tu alumnos. ¿Qué es lo que hace en la universidad? Estudiamos lo que es la Biblia. ¿Sos buen alumno, vio? ¿No te abrazaste, va? No, no abrazé. ¿Estás tu profesor? ¿Te encontré con el grande profesor? Y usted, padre, fue mi profesor. Está. Y desde ya también muchas gracias por su invitación y así como dice Bruno, vamos a estar rezando por el programa para que podamos llegar cada vez más a través de la comunicación, evangelizando siempre también a través de este medio. Claro, eso es muy importante. Che, ¿y de dónde me dijiste que sos vos? Yo soy de Pedro Juan Caballero. Sí, Pedro Juan Caballero, de aquí ya tenemos varios pedrojuaninos, o sea, tengo que cuidarme ya, ¿verdad? Sí, pero somos de los santos. Somos de los santos. No, 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 no. Che, vos sabés que Pedro Juan se fundó con los concepcioneros. Sí. ¿Vos sabías eso? Sí. Yo soy concepcionero, tengo muchos parientes por Pedro Juan. Ah, mira. Bueno, qué bien. Está bien. Muy bien. Bueno, ¿y vos? Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes. Yo soy el frater Fabián Toledo. Tengo 25 años, también somos compañeros aquí con Bruno y con Juan. Estamos, como lo decía Bruno, en el sexto año de formación en la casa y quinto año en la facultad. Así que ya pasamos por tu... Ya te salvamos. Sí, ya, ya pasamos todo, ya. Ya, pueden llegar. Sí, yo soy de la ciudad de Delira, desde el sur del país, donde están los misioneros redentoristas, justamente cumplen 25 años de presencia en la ciudad de Delira. Es decir, en el departamento de Itapuá, donde están trabajando ardientemente, siempre en la evangelización, ¿verdad? Es un trabajo arduo, pero que requiere de mucha fortaleza y también de la alegría, ¿verdad? Porque como misioneros tenemos que ser alegres y trabajar todos unidos. Sí, sí, sí. Rey José, ¿y cómo es esta cuestión de la vida del fundador de ustedes? San Alfonso, si nosotros hablamos de San Alfonso, tenemos varias facetas de él. Él, desde joven, se le formó su familia, su papá era bastante estricto con la educación de sus hijos, don José Ligorio y Ana Cavalieri, que era una mujer devota y justamente esa devoción a la Virgen Santísima, San Alfonso mamó de esa espiritualidad. San Alfonso a los 16 años ya fue un personaje importante, vivió 91 años y él tenía varias experiencias, varios exos, varios exos. El primer exo que marcó su vida fue justamente una vez, como él fue abogado, perdió una causa y desde ahí la famosa frase de él, mundo te conozco, desde ahora tribunales nunca más. Y ahí él empezó a trabajar con los pobres, tenía un grupo de operarios. Si nosotros hablamos de San Alfonso, hablamos de la moral y de la confesión. San Alfonso era muy delicado en el sentido de la confesión. A nosotros como redentoristas, como misioneros redentoristas, nos identifica la confesión, nos ayuda y justamente ese celo de San Alfonso de salvar almas es que a nosotros nos identifica. San Alfonso, como le decía, cuando había necesidad pastoral, él se ingeniaba para responder a esas necesidades. Él, italiano, nació en Nápoles, son ocho hermanos, él es el primero de la familia. Imagínense en aquel tiempo el primero que heredaba todo. Él, sin embargo, renunció a ese privilegio y se hizo misionero. Su experiencia que marcó así para la fundación de la congregación, de la inspiración del Espíritu Santo, fue con los cabreros de escala. Que él tuvo una experiencia, él quería descansar, se va a escala y ve a la necesidad espiritual y material de los cabreros. Y ahí él experimenta el encuentro con Jesús necesitado. Y desde ahí empieza su, el Espíritu Santo le inspira para la fundación de la congregación. ¿Qué quiere decir cabrero? Son los que cuidadan las cabras, en las montañas. Es lo que cuidaban. Es la cabrera. O sea, él se fue para hacerse cabrero. No, él, había un lugar donde descansaban los sacerdotes. Ah, ya. Y él se fue a ese lugar a descansar y en esa experiencia se encuentra con esta persona pobre. Y desde ahí empieza él a, o sea, el Espíritu Santo empieza a inquietarlo. O sea, de nada está a descansar, de repente se da cuenta de, yo descansando hay otro tipo aquí, pobrecito. Y entonces en vez de descansar se metió a trabajar con ellos. ¿Cómo se metió? Y desde ese encuentro, oye, por no lado. Casi todos los santos, que son así. Casi todos los santos, ¿verdad? O sea, parece que busca el momento de su relax, el momento de estar bien, de su oficina, hasta que de repente se encuentran con los pobres. Y ahí dicen, no, no puedo perder mi tiempo. Es que había mucha necesidad justamente hacia esos lugares. En la parte de Nápoles y todo eso, había muchos sacerdotes en esa época que se quedaban solamente en la parte de la ciudad. Y él justamente le toca ir hacia el campo y encuentra a los cabreros, los cuidadores de cabras. Y ve que hay tanta necesidad, tanta pobreza ahí. Entonces él se siente identificado con ellos y se va a evangelizar. Con todas sus habilidades, con toda su experiencia, su inteligencia, porque él era muy dotado. A los 16 años, ¿qué dijiste? A los 16 años ya era abogado. Ya era abogado a los 16 años. O sea, que los abogados también se pueden hacer santos. Eso es lo que quieren decir. Y nunca. Y nunca perdían una causa, ¿verdad? Ah, en serio, más inteligente. Pero eso, ¿y qué es lo que pasó aquí? Se decepcionó porque perdió una causa. Exactamente, pero perdió porque justamente era una injusticia lo que se le había hecho. Por eso había perdido, ¿verdad? Pero si era por él, nomás por sus dotes, nunca iba a perder, parece. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien. Entonces estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy tenemos aquí al grupo de los Misioneros Redentoristas. Ellos con este lema, Testigos del Redentor. Ya enseguida también nos van a presentar toda esta propuesta, este camino de santidad. No solamente para la congregación o los seminaristas, ciertamente, sino que también para todos los jóvenes con quienes ellos trabajan y también con la familia, que es tan importante. Bueno, agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes, a todas las personas que nos apoyan. Ellos mismos, ustedes estaban diciendo que van a rezar también por nosotros, ¿verdad? Para que Jóvenes para los Jóvenes siempre llegue hasta las familias, hasta las casas, papá, mamá y sobre todo a nuestros jóvenes, que es lo más importante. Reflexionar, encontrarnos y vernos la mil variedad que existe entre los jóvenes, las propuestas, las posibilidades para hacer un lindo camino en nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío Elegí un desafío, traicioná la mediocridad Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa, ¿qué buscabas? Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas Para más información, podés llamar al 55 25 24 Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa al alcance de todos Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Mie Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas Vengan y unidos expandamos el reino de Dios Demos a conocer el Evangelio de Jesús No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Mie Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos, estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos compartiendo con los misioneros redentoristas Y ahora queremos escuchar un poco la experiencia de estos jóvenes Cómo es que ellos llegan a lo que hoy actualmente están haciendo Ya como seminaristas me están diciendo ¿Vos el sexto, sexto, quinto? Quinto año de teología Pero sexto en la formación ¿Y cómo fue para que vos te entusiasme y entres con los redentoristas? ¿Por qué, por ejemplo, no te fuiste con los dioses sanos? ¿O por qué no te fuiste, no sé, con los alecianos, con los franciscanos? ¿Qué es lo que te atrajo aquí de los redentoristas? En realidad, padre, seguro como sos del norte, conoces En Pedro Juan Caballero, los redentoristas Y como que tienen casi todas las comunidades La hegemonía Exactamente Y están los redentoristas y están los dioses sanos Y bueno, entonces yo crecí con los redentoristas ¿Dónde? ¿San Gerardo? No, San Gerardo ya era... ¿Rosentil? No, se llama Vicaría Espíritu Santo Ah, Espíritu Santo Rosentil sería la parroquia Perpetuo Socorro San Gerardo es de los dioses sanos ya actualmente Ah, ya, ya Entonces yo crecí con los redentoristas Fui bautizado por un redentorista Hice mi primera comunión con un redentorista Y me confirmé con un redentorista ¿En serio? Y entonces... ¿Quién te confirmó redentorista? ¿Quién era el obispo redentorista? No, no era el obispo Ah, el... Ubicario Aquí en el lego O sea que el obispo... Leocadio Ah, sí Sí, el obispo, sí Apegó Salesiano Cueño Sí, Salesiano Cueño Bueno, mi inquietud fue naciendo a los 17 años más o menos Cuando terminé mi colegio No niego que también tenía un poco de miedo Porque no sabía cómo era la vida religiosa Bueno, de una ya lo me hice Así, me puse en la cabeza de que quiero ser religioso Porque yo veía Lo que más me gustaba de los misioneros redentoristas Era que ellos eran muy cercanos a la gente Se iban a hacer celebración en las casas Me llamaba mucho la atención la misa en los sectores Y me gustaba bastante ¿Hacían en ese estilo lo que dice el Papa ahora? Ir al encuentro Ir a la iglesia en salida Ir a... En las cañas En las plazas En las casas Exactamente Siempre tenés ser medio redentorista ¿Lento en dos de ahí? Sí A mí me gusta eso Sí, y eso es lo que me gustaba de los redentoristas Me llamaba la atención para más que... En aquel entonces El sacerdote que acompañaba a la vicaría Era muy joven Yo decía, mira a un padre joven Porque normalmente el sacerdote era... Era viejo Era viejo el que estaba ahí Y bueno, me llamó la atención Entonces en una de las misas así de sectores me animé Y me acerqué a él Y le pregunté nomás ¿Cómo será la vida de los redentoristas? Sí, sí Y entonces él me habló un poco Me dio un libro para que yo pueda leer La vida de los santos Pero sin embargo yo no... Bueno, no me quedo acá Dije, empecé a investigar en internet Claro Y bueno, dije Me gusta esto Y más la vida... Me gustó mucho la vida de San Alfonso También así como ya estuvieron relatando algunos Me acerqué al padre Y él me habló sobre algunas convivencias vocacionales Porque no es que ingresás ya de una al seminario Claro, claro, claro Todo un proceso Pero sin embargo todavía no me decidí Dije, bueno, voy a estudiar un año de facultad Dije, me inscribí en ciencias contables Así, un año me fui a la universidad En el 2012 Y bueno, entonces dije Esto no es lo mío La contabilidad tampoco es lo mío Ahí entonces, bueno, dije Voy a decidirme Voy a salir Y un año terminé la facultad Me volví a inscribir Para el segundo año de contabilidad Pero sin embargo Cuando llegaba a ver La mitad del semestre Decidí cortar Dije ¿Por qué te aplazabas todo? No, no No, no No, no No, no Me gusta bastante estudiar Me gustaba mucho Sí, sí Pero no, era para mí la contabilidad Ya, te diste cuenta Y bueno, entonces ahí Me acerqué a mi familia Porque todavía no les contaban nada Bueno, era algo mío nomás Me acerqué y le dije Mira, mamá, papá Tengo esta inquietud Y me gustaría conocer más Acerca de lo que son los misioneros ¿Cuántos hermanos son ustedes, Juan? Somos cinco hermanos ¿Vos qué sos? El primero Soy el tercero El tercero Tengo dos hermanas Viven en el Brasil Porque como es frontera Ah, Brasil ¿Vos hablo brasileño? También hablo portugués Hablo español Hablo baraní Hablo español Hablo baraní también Sí, también Entendí, vale Pedro Juan Sí, como misioneros Tenemos que aprender Los idiomas también Para poder Porque nuestra congregación Es misionera Hoy estamos aquí ¿Ustedes deben aprender italiano? El italiano Para conocer vos los documentos Sí, pero Hablo muy poco todavía Todavía, todavía Tranquilo, de a poco Y como somos misioneros Hoy acá estamos en Paraguay Mañana podemos estar en África Por decirlo así Ah, ya, ya Ah, ustedes tienen también Esa posibilidad Sí Dentro de la congregación Sí, pero ahora tenemos La misión en Uruguay Aquí como en el cono sur Tenemos la misión en Uruguay Y desde ya O sea, si vos por ejemplo decís Quiero ser misionero Fuera Adyentes Fuera del Paraguay Te mandan más al Uruguay No O en cualquier lugar del mundo Creo que depende De la disponibilidad de uno El misionero debe ser disponible Pero digo Pero, ¿quién elige? ¿Tú superiores o vos? Creo que hay propuestas Hay propuestas Yo por ejemplo elegiría Quiero ir a Hong Kong Por ejemplo O quiero ir a Estados Unidos Sí Y nuestra misión Justamente nuestra congregación O sea, nuestra congregación Nació a través de O sea, en Paraguay Con los norteamericanos Sí, con la provincia de Baltimore Que es la de Asunción Pero también están los italianos Que llegaron en el sur de Paraguay Pilar Entonces éramos dos vice provincias Sí, dos vice provincias La norteamericana Que es la de Asunción Pedro Juan Caballero Y está la que es Italiana La de Acá el padre Fruto de la ¿Vos va a ir José? ¿De dónde, peón? Va a ir a la provincia De la vice provincia de Pilar Pero Ahora hay una sola Ahora nosotros Somos una provincia Ya de Paraguay Nos unimos De la vice provincia de Asunción Que es la fundación De los norteamericanos Y la vice provincia de Pilar Que era la fundación De los misioneros italianos En 2010 Nosotros nos erigimos Como provincia Ahora son más de 50 miembros Entre hermanos Y clérigos Nosotros somos religiosos Ustedes tienen sacerdotes Y hermanos Y hermanos Y cuántos hermanos Hay actualmente Actualmente son tres Todos con voto perpetuo Y uno en formación El año que viene Si Dios quiere Va a ser Con voto perpetuo Ya Bueno y Fabián Contanos un poquito Tu experiencia ¿De dónde? Me dijiste ¿De Lira? Yo soy el sur Y por ahí ¿Vos sos de la fundación italiana? No en realidad Ya paraguaya Sí paraguaya Propiamente Pero era enviado Acá de Asunción Todavía De Asunción Todavía sí Pero Llegaron en 1993 Prácticamente El año en que yo nací Entonces también fui criado Con los redentoristas Prácticamente Pero mi abuela Por ejemplo Era franciscana Así bien Sí Y decime un poco Pero vos decís Fui criado ¿Y eso qué quiere decir? En un colegio En una parroquia En un grupo juvenil ¿Dónde lo que recibiste Esa influencia? En un grupo juvenil Propiamente Bueno En los redentoristas Trabajaban en Edelira Trabajaban desde 1993 Como voy diciendo Entonces Yo me bauticé Con un sacerdote redentorista O sea Me bautizó Después mi primera comunión Entonces fui Ahí acrecentando Ese sentimiento Ese espíritu redentorista Gracias a la influencia De los sacerdotes Que llegaron Trabajando en Edelira Yo me acuerdo Que en el año 2001 Se hizo una misión Fue la primera misión Así que yo Digamos la viví realmente Tenía 7 años Entonces Se vivió esa misión Y fue una misión popular Llevado Y realizado por los redentoristas En Edelira Entonces toda la gente Se acuerda De esa misión Que se realizó En el año 2001 En Edelira Bruno Vos conoces eso Que por todo el Paraguay Vos te vas a encontrar Una cruz En cada esquina Y dices Salva tu alma Y eso es el redentorista Todo el Paraguay Conoce eso Todo el Paraguay Donde te va Salva tu alma Vos conocías eso Sabías eso Que esa es una influencia De los redentoristas En el Paraguay Claro que sí Porque yo también Surgí así prácticamente De una cuna redentorista ¿Verdad? Ajá Perpetuo Socorro Conocés la parroquia Perpetuo Socorro De Pedro Juan Caballero Sí Bien enfrente Una cruz ahí que dice Salva tu alma Exactamente ¿Verdad? Y recuerdo La misión de los redentoristas Claro Y también Justamente estuvimos En otras partes Misionando ¿Dónde exactamente Era que vimos esa cruz? En Abahí En Abahí En Abahí Casa Pan No es por eso Yo te puedo decir A 100 metros de mi casa Había una feroz cruz Salva tu alma Pues está por los redentoristas En Concepción Concepción Y nosotros nos íbamos Y rezamos Yo cuando era chiquitito Rezábamos ahí Frente a esa cruz Toda la familia nos íbamos Entre muchos Ahí los vecinos Al barrio Cada vez que queríamos Que llueva Ni tres días nos rezábamos Ya Tormenta No en serio Uno se ríe Y después al revés Cuando llovía mucho Inundación Nos íbamos a rezar Y por favor señor Que pucha será No Te pregunté eso Porque he visto Que vos tenías la cruz Y a ver si vos Esa cruz que es Bruno Y la cruz hace parte Justamente de nuestra espiritualidad ¿Verdad? Ustedes se llevan siempre Con ustedes ¿O cómo es? Mostramos En la cámara Acá tenemos La cruz redentorista Que portaban Los primeros redentoristas Los originales Siempre llevaban consigo En las predicaciones En la misión Por eso No es para colgar por el cuello Hay algunos que lo hacían eso ¿Ah sí? Claro O sea lo iban colgando Pero sobre todo Que era Tener en la mano Mientras predicaban Estilo exorcismo Sí exactamente Porque los exorcistas ahora Todos tienen una cruz ahí De San Benito Lo que ellos tienen ¿Verdad? Pero antes que exorcismo Más bien Se predicaba sobre el amor Que Cristo tenía por nosotros ¿Verdad? Que todo esto El sacrificio en la cruz Que hizo por nosotros Era por amor a nosotros Para nuestra redención Para nuestra salvación Para nuestra salvación En nuestras almas ¿Verdad? ¿Qué otra cosa tiene ahí? ¿Qué tiene? El Padre ahí arriba El María Y después una calavera Adán Sería ¿Verdad? Representaría la muerte ¿Verdad? Porque siempre hay que pensar En la muerte ¿Verdad? Es sano pensar en la muerte ¿Verdad? Como cristiano Y como redentorista también Y de esa forma Decir que nuestra vida En cualquier momento acaba Y por eso Tenemos que estar bien con Dios Tenemos que estar bien con Dios En nuestro día a día Aquí aparece la Virgen María También De que ella es La que siempre nos ayuda Nuestra vocación A seguir adelante Nosotros somos de espiritualidad Muy mariana Por eso tenemos rosario San Alfonso Famosísimo Tenemos rosario ¿Eh? La gloria de María San Alfonso Uno de los libros Más famosos de espiritualidad Mariana justamente Es la que escribió San Alfonso La gloria de María Como mencionó el Padre Bueno Muy bien Así entonces Estamos en Jóvenes Para los Jóvenes en Familia Con los Redentoristas Misioneros Misioneros Y ahora con ese lema Tan interesante Testigos del Redentor También Síganos siempre En Facebook No se olviden Nosotros estamos En todas las redes Y eso es importante Para que También nuestros auspiciantes A quienes agradecemos siempre Les instamos A todos Para que nos acompañen Nos ayuden Y así podamos seguir Con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia Volvemos enseguida Madre me acerco A tu imagen Y a flor Aunque me cerquen Las sombras Aunque el dolor Me aprisione La piel Dolor A causa De ser De ser Apenas Un soplo De Dios Que a su modo Toda el amor Madre Las rosas De mi corazón Que vos conoces Y riegas Mustias están Porque es triste Escuchar La realidad Que me apaga Dos ruiseñores Que en mi alma Sembró Dios Y para él Siempre canta Esto de andar Anunciando a Jesús Anunciando a Jesús Suele ser escandaloso Y vos cantaste Justicia de Dios Aunque fueras sospechoso Madre Yo quiero cantar Como vos De mi perpetuo Socorro El desafío De soñar despierto Y querer cambiar el mundo El desafío De romper las barreras Y enfrentarte A la adversidad El desafío De ser líder Y aprender De lo que pase El desafío De entender Que avanzar Significa trabajo Empeño Esfuerzo Y ganas de cambiar La mediocridad Por tu propio desafío Elegí un desafío Traicioná la mediocridad Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigos Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Les invito a todos ustedes Al lanzamiento oficial De nuestra fundación Ñan de Yara Les espero a todos El próximo jueves 28 de febrero En el patio de comidas Del Real San Vicente Desde las 20 horas Vengan y unidos Expandamos el reino de Dios Demos a conocer El evangelio de Jesús No falten Todos Todos Al lanzamiento Oficial De nuestra fundación Ñan de Yara Ñe Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión De la más alta calidad A las exigencias Del mercado Impresiones en offset Y sistema flexográfico Solicite su presupuesto Llamando al 021-4424-38 Contáctenos en nuestras Redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Compartiendo con ustedes Algunas de estas experiencias Con las personas Tantas que han pasado Aquí A través de este programa Mi experiencia Acá en el grupo En Alcohólico Anónimo En esta comunidad Fue mi Adicción al alcohol Y la enfermedad Del alcoholismo Que tuve Siempre me decían Yunta con la problema En Guaranita Para que se entienda Entonces me decían Mi papá Vos sos bueno Vos sos estudioso Vos sos lindo Y tu yunta Vos te está matando Alejate de tu yunta Entonces yo le insto A los familiares Que no tengan vergüenza Que vengan Se asinceren Con uno mismo Porque nosotros Solamente venimos A cambiarnos Nosotros Nosotros No le podemos hacer Ni yo No le puedo cambiar A mi hijo Y menos a mi esposa Que no es de mi sangre A su hermana O a sus personas afines De repente Esa persona puede conocer La solución Pero traten de decir Que traten de decir Porque la adicción Como etimológicamente Significa no decir Adicción No decir Entonces que traten De liberar Y ahí se van a sentir Que dieron el primer paso Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Y ahora en este momento Tenemos otros jóvenes De los misioneros Los Redentoristas Que hoy nos están Acompañando aquí Testigos del Redentor Lema de este año Que también ellos Están haciendo Camino Sobre todo Y propuesta Para otros jóvenes Para nuestras familias Y para la misma Congregación de los Redentoristas Nosotros queremos Continuar Ya sabemos Sobre la vida De Alfonso María ¿Verdad? Y ahora Ellos también Sobre todo Nos comentan Como jóvenes Que son Cómo es que Ese Espíritu de Dios Ha actuado en el corazón De ellos Cómo es que ellos Se han entusiasmado Con este carisma De los Redentoristas Y así Entonces iremos En este ¿Hay algún Pedro Juanino? ¿No? 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 No, aquí no Ahí hay uno Entonces Bate papu Entonces ¿Por qué quería decirme Esa palabra? Si hay algún Medio brasilero Bate papu Bueno Entonces Si se pueden presentar Primero por favor Vamos a conocerles Y después Ya iremos Conversando Soy José Luis Caballero Soy de la ciudad De Pedro Juan Caballero O sea que nací en Ipacaraí Pero crecí en Pedro Juan Caballero Entré con los misioneros Redentoristas Al seminario En el 2006 Desde ahí Hasta hoy día Estoy Ya terminé los estudios Estoy en la parroquia Santa María Goretti De La Chacarita Haciendo mi Experiencia pastoral Próximo a la ordenación ¿Usted ahí en La Chacarita Tienen una parroquia? Tenemos una parroquia Estoy con el padre Ezequiel Y atendemos Seis capillitas En la zona ¿Pero dónde están? Ahí mismo Adentro En La Chacarita En serio Te conté A mí me voy a visitar Cerca Mimo del Club Resistencia En serio Mira que interesante Bueno Entonces sería interesante Ir a verle un poco Bueno Y aquí el siguiente Soy Cryptofer Pérez Como ya se dieron cuenta De mi tonada Soy de Chile Ah Chileno Soy de Chileno Soy de Santiago ¿Cierto? ¿Y cuántos años que estás aquí? Llevo acá Año y medio En Paraguay Así es Che añe Guaraní Guaybai Mi simi Mi simi ¿Y dónde vos estás ahora Actualmente? Vivo actualmente En la casa de formación Beato Pedro Donder Asunción Con mis hermanos ¿Qué curso estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Este es mi cuarto año Primer año de teología En la católica En la católica Y decime un poquitito ¿Y cómo hiciste para venir aquí a Paraguay? Bueno Siempre me ha llamado la atención La misión Ah La misión La misión El salir ¿Cierto? El ir anunciando La buena nueva Creo que hay miedo Pero Con la ayuda de Dios Todo es posible Ya Y decime Y vos elegiste Vos dijiste ¿Quiero ir al Paraguay? ¿O tus superiores Después al final Te dijeron Bueno Vaya a ser al Paraguay De decisión De ambos ¿De ambos? Sí ¿Cómo hicieron? O sea Vos propusiste Vos dijiste No Los superiores Ah Te propusieron Paraguay Y vos ¿Qué dijiste? Y sí Los superiores Y uno tiene que aceptar Bueno Muy bien Aquí el siguiente Vamos a conocerte un poco Buenas tardes Padre Buenas tardes Yo soy Luis Alvarenga De la ciudad de Areguá Ingresé al seminario Con los misioneros Redentoristas En el 2013 Este sería mi sexto año De formación Y estoy cursando El quinto año En la católica también La teología La teología Así mismo ¿Y qué curso En el sexto ya? En el quinto Sería mi sexto año De formación Dentro de lo que es La estructura de la congregación Pero en la facultad Sería el quinto año ¿Y qué tal Estudio de teología? Los libros sapienciales Por ejemplo Y bien Espectacular También Muy bueno Bueno Muy bien Vamos a escuchar El siguiente Muy buenas tardes Padre Yo me llamo Eduardo Rodríguez Soy de Asunción De Barrio Obrero Pero crecí en la ciudad De Huicui Así ¿Qué curso? Olimpista Tengo 17 años Ingresé este año En la casa de formación Y Bueno Me siento muy a gusto Con los redentoristas Eduardo ¿Y cómo? Hoy siete años ¿Y qué es lo que te llamó La atención? ¿Cómo fue? Vos estabas en tu colegio ¿Dónde estabas en el colegio? ¿Y qué es lo que te llamó La atención Para ir con los redentoristas? Yo estaba en el colegio O sea Entré en la escuela redentorista Santísimo Redentor Se llama ¿Dónde estás? ¿Qué calle? Ahí en Barrio Obrero Sobre 21 proyectadas Y Estados Unidos Ah Conozco en la esquina Ahí ¿verdad? Sí Ya Y la verdad que me gustó Mucho los redentoristas Porque Su carisma Por ejemplo Misionar Llevar el evangelio A los pobres Y más necesitados También Siempre te apoyaba En los momentos difíciles Te daba Un Un empujón Te decía Fuerza Que vos podés Y Me llamó la atención Pero más por la Por la misión Ya Pero vos sentías Algo así Eduardo O sea Como se dice Algo Yo quisiera hacer Ya directamente Nomás Vos te diste cuenta De eso Y aquí me lanzo Yo Yo estaba En el grupo Monadillos Fuimos a Monadillos Y luego Pasé a hacer Acolito Ya Y En ese momento Cuando se ríe en el altar Medio que Miraba y pensaba En serio Que ¿Qué será que va a pasar Si algún día Yo esté acá también Ah sí Sí Y Me llamó la atención Me gusta mucho Cuántos hermanos Son ustedes Eduardo En total Somos tres Tres Y vos que sos Mayor Menor Yo soy el mayor El mayor de todos Sí Y mi hermano Tiene El menor Tiene doce Y la nenita Mi hermanita Tiene tres años Tres años Mira che Qué interesante Qué interesante Espectacular Bueno Y vos Cómo surgió Toda tu vocación Aquí Luis Bueno yo Al terminar el colegio Por decirlo de alguna manera Ya sentía esa inquietud De ingresar al seminario Vos sos de Arehuá Yo soy de Arehuá ¿Y cómo hay de Arehuá O en Arehuá Están los reventoristas? En Arehuá En aquel tiempo Estaban los reventoristas ¿Estaban aquel tiempo? ¿Dónde estaban ahí? En la parroquia Virgen de la Candelaria Estuvieron catorce años Y en ese transcurso Me tocó a mí Conocerle a ellos Ah mira Bueno yo sentía ese llamado Tenía esa inquietud Pero no tenía el apoyo Por decirlo de mis padres Sí Entonces Empecé a trabajar A estudiar en la universidad Pero después Como que seguía ese Ese llamado Eso Adentro Y bueno Fui trabajando de a poco Coincidentemente Se realizó una misión En mi barrio Ya Y eso bastó Para Para decidirme Pero ¿Y cómo fue esa misión? En el barrio O sea ¿Vos hiciste parte De esa misión? O ellos fueron Y te visitaban tu casa Y ahí Te diste cuenta No Para mí fue un poco complicado Participar de esa misión Porque yo trabajaba ¿Qué hacías vos? Lo que yo hacía Entonces Trataba de participar En las celebraciones Porque Es típico de los reventoristas Que durante el tiempo Que están de misión En la zona Se realizan celebraciones De palabra Todos los días Y entonces Yo hacía todo lo posible Para salir del trabajo Y llegar hasta la capilla Para poder participar ¿Cuál era tu capilla? San Isidro Labrador Se llama San Isidro Labrador ¿Me han ido ahí? Sí Está un poquito alejado De la parroquia Hacia el fondo ¿Hacia dónde Vete a ir? Ya sería el límite Con Itagua Capiata O sea ya Pero ¿Dónde está la ruta Se entra Ese ahí después Del hospital Que es más obvio? Del cáncer Del cáncer Sí, exactamente Ahí se entra Ahora está todo faltado Exactamente Ahí es En esa zona Hay unas cuantas capillas Por ahí Sí, sí, son bastantes San Isidro Labrador San Isidro Labrador El lado corazón De Jesús Lo hice igual Ah, ese al otro lado Ah, ese al otro lado Sí Esa sería a la izquierda Yo estoy a la derecha Ah, vos está a la derecha Y fue más o menos así Y fui trabajando Hablé con los misioneros Que fueron ahí Me invitaron para participar De la convivencia Que se realizaba En la casa de formación Participé de esta convivencia Y eso me ayudó A discernir mejor Hablé de vuelta Con mis padres Dejé mis estudios Y también hablé En mi trabajo Para avisar ¿Qué vos estabas haciendo? Yo trabajaba Como auxiliar contable Estudiaba contabilidad Y entonces Sí Y te decidiste Dejaste todo Me decidí Participé justamente De una ordenación sacerdotal De un misionero redentorista Ya Y ahí tipo que Eso me dio fuerza Para dejar todo Y iniciar Sí Así mismo Y sentiste algo En ese momento De la ordenación Sí En vez que baje el espíritu Solo ordenado Bajó su ebo Como yo te decía Yo desde un príncipe También Exactamente El otro pobrecito Tiene que recibir el espíritu Sí Creo que bastó eso Para una forma De atracción O sea De hacer que mi sí Sea completo Porque como yo te decía Yo sentía ese llamado Pero estaba con temor Y eso me ayudó A dejar de lado eso Y ingresar Y así fue Bueno Entonces estamos aquí Conversando con Los jóvenes Que son seminaristas De los misioneros Redentoristas Ellos están con este lema Testigos Del Redentor En este año Y todo un plan Un camino De santidad Que ellos proponen Dentro de la congregación Ciertamente Y bueno Volvemos enseguida Con más jóvenes Para los jóvenes En familia Joven doctor Que un día Deja los tribunales Para defender A un pueblo Que sufre de hambre Y de amor Siempre hablo de justicia Y amor A ese pueblo Sumido en dolor Todo sería Un poco mejor Si rezasen a Dios Con ardor Llevo a Cristo A los más oprimidos Por injusticia Miseria Y castigo A asesinos Ladrones Y amigos Genio Y noble Se hizo Mendigo Santo Doctor Moralista Entre los Redentoristas Veneremos Nuestro Fundador Demos gracias A Dios Nuestro Señor Por San Alfonso Que luchó Con esplendor Por la congregación Del Santismo Redentor Por San Alfonso Que luchó Con esplendor Por la congregación Del Santismo Redentor Alfonso Redentorista Valú Arte De las Misiones Alfonso Redentorista Misionero Misionero Infatigable Alfonso Redentorista Hoy tus hijos Te hablamos Como padre Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente. Desde las 20 horas, vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos ya en este cuarto bloque. Estamos concluyendo nuestro programa de esta experiencia muy hermosa que nos hablan los seminaristas de los misioneros redentoristas. Y ahora, como siempre, queremos escuchar algún mensaje que ellos dejen para nuestras familias que dejen también para nuestros jóvenes, sobre todo de todo lo que fuimos escuchando de experiencias lindas. Cómo el Señor sigue llamando, cómo el Señor también sigue entusiasmando a los jóvenes. No solamente en el sentido de ser sacerdote también, ojalá, ¿verdad? Pero en esta gran vocación que ellos dicen como carisma, que es justamente primero el amor a la Virgen, ese amor de María Ligorio. Y después, por otra parte, también la evangelización. Y es lo que nosotros también queremos hacer a través de los medios de comunicación. Tanto Jóvenes para los Jóvenes, como así también este Ñandellarañee, que estamos siempre compartiendo con ustedes desde la Palabra de Dios. Bueno, queridos jóvenes, me quieren dejar un mensaje. Vamos a comenzar por aquí. Bruno, ¿qué nos hace decir tanto para la familia o para los jóvenes también? Yo lo que suelo ver padres, porque suelo así hablar con los jóvenes, me gusta compartir también con ellos. Y yo lo que suelo ver hoy en día es de que tienen mucho miedo. Hay mucho miedo de parte de los jóvenes. ¿Pero miedo a qué? Miedo a lanzarse por su sueño, ¿verdad? Miedo a comprometerse también algunas veces, ¿verdad? Por eso, hoy en día, no todo el mundo o algunos nomás quieren casarse. Hay algunos que tienen miedo, por ejemplo, a tener hijos, porque es un compromiso, ¿verdad? Y la misma cosa, hoy en día hay menos vocaciones. ¿Por qué? Porque hay un miedo, un miedo a jugarse por Dios, ¿verdad? A luchar por tus sueños, a donar tu vida por Él, ¿verdad? Pero tenemos que tener metas, debemos ponernos metas en nuestra vida como jóvenes. Y por eso, eso es lo que yo diría a los jóvenes y a todos prácticamente. A los papás también para que la acompañen. Que no tengan miedo principalmente a Cristo, ¿verdad? Que no tengan miedo a Él. Que Él no te quita nada, sino que lo contrario, te da todo. Claro. Muy bien, gracias Bruno. Vamos a escuchar. Vos sos Luido, ¿verdad? Fabián. Fabián, Fabián. Sobre todo que el servir a Dios va a llenar tu vida desde la vocación desde la que uno elija, ¿verdad? Yo elegí ser religioso. Vos podés ser un laico comprometido, padre de familia, un profesional. Desde la vocación en la que vos elijas, Dios te va a dar la felicidad, vas a poder servirle y vas a poder ayudar a los demás. Muy bien, Cristófer, de Chile, 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 las empanadas chilenas. Le invitaría a todos los jóvenes a preguntarse qué quiere Dios de mi vida, de mi vida personal. Es por eso que nosotros como misioneros redentoristas hacemos jornadas vocacionales. O sea, siempre hacen estos encuentros vocacionales. También en Atirá vamos a tener ciertas jornadas vocacionales. Qué bien. Bueno, muy bien. Vos sos José, ¿verdad? Pedro Juanino y nada. Bueno, a ver un poco. Bueno, el mensaje que quiero dejarle a los jóvenes, así como siempre le digo a mis jóvenes de la República de la Chacarita, porque así le llamo yo a ellos. Así, República de Chacarita. Sigan el camino de Jesucristo. Ese es el mensaje que me gustaría dejarles. Que dejen de sí, todo de sí para el camino de Jesucristo, para este seguimiento y descubrir su vocación. ¿A qué está llamado cada uno de ellos? Y que realmente no tengan miedo de decir sí a Dios y de acercarse a la iglesia. ¿Vos terminaste ya toda tu teología? Ya, ya terminé todo. O sea, estás esperando nomás ya ahí. Te estamos esperando del sí de los superiores. ¿Encierto? Qué espectacular. ¿Y qué tal? Ahí los chacariteños te están esperando. Sí, están todos ahí expectantes. Entusiasmados ya, ¿eh? Eso sí. Un pajú. Claro, claro. Dentro de poco. Bueno, muy bien. Vamos a esta parte. Vos eras... Luis. Bueno, yo quiero dirigirme también un poco a los padres. Muchas veces ellos también tienen miedo de dejar que sus hijos hagan parte de esta gran aventura que es el religioso. Yo creo que ellos serían, en este aspecto, los principales semilleros de vocaciones. Entonces, ellos también deben de inculcar un poco a ellos para que puedan dar ese sí. Ese sí que implica muchísimas cosas. Por sobre todo, el seguir a Jesucristo bajo el amparo, obviamente, de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿O la influencia de tu mamá y de tu papá que están en tu vocación? Como te dije hace rato... Como ejemplo, sí. Al principio fue un poco complicado y difícil porque yo no tenía el apoyo de ellos. Ah, ya. Pero después, una vez de que vieron que en realidad yo estaba haciendo lo que quería, lo que me gustaba, me di cuenta de que ellos fueron cambiando. Exacto. Y ahora podría decir que ellos están más entusiasmados que yo. ¿En serio? Sí, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es eso. Qué bien. Bueno, Juan, Juan, ¿verdad? Sí. José Juan, sí. Bueno, yo también quiero decirle a los jóvenes para que ellos no tengan miedo de Cristo y que se sientan partícipes de la iglesia, que ellos son valiosísimos, que se sientan colaboradores en la construcción del reino. Porque, imagínense, podemos convertir muchas cosas con los jóvenes, pero ellos no deben tener miedo porque a veces ellos piensan que, qué sé yo, que pierden su tiempo estando ahí con nosotros, pero no. Nosotros estamos contentísimos con ellos y queremos que ellos también se sientan partícipes dentro de la comunidad porque son colaboradores. Juan, ¿dónde vos estás realizando así tu actividad pastoral? En la parroquia Santa Ana en el Bañado Sur. Bañado Sur. Sí. ¿Y qué hay ahí? ¿Tienen una casa o con quién están trabajando ahí? Estamos ahí. Luis también está ahí. En el Bañado Sur. Sí. En los domingos. Los sábados y domingos. ¿Y qué es lo que hacen ahí? A mí, yo trabajo con los jóvenes en la catequesis. Y Luis con los del grupo juvenil. ¿Y dónde van a trabajar ahí? ¿En qué lugar? ¿En una escuela? ¿En una parroquia? En la escuela. La escuela, sí. Santa Ana. Santa Ana. La escuela Santa Ana. ¿Y hay también una capillita? Hay varias capillas dentro de la comunidad, sí. Ah, ya. Dentro de la comunidad. ¿Y la parroquia esa de quién depende? ¿También de ustedes? Sí, de nuestra. Ah, ¿usted como redentorista? Sí. La comunidad redentorista sería en Santísimo Redentor, la parroquia Santísimo Redentor. Ya. Pero... ¿Dónde está ese sobre 21? Sobre 21 Estados Unidos. Ah, desde ahí. 21. ¿Desde ahí llega hasta allá? ¿Está bañado? No, pero la parroquia. Ahí vive la comunidad, los sacerdotes. Ah, ahí viven. Ah. Pero la comunidad atiende actualmente el padre Enrique López, es el párroco, junto con el vicario padre José Dolores. Ya. Ah, y ellos van hasta allá. Sí, van hasta allá. Pero van... También ya tuvimos misiones, así, una pequeña misión, por decirlo así, una misión relámpago con los jóvenes. Ya. Me invitamos a ellos. Bueno, yo quiero de palabra y de obra y de acción, como se dice, que me inviten después así vamos a ir un poco, jóvenes para los jóvenes, ahí con los jóvenes de ustedes. Sí, y realmente... Vamos a visitar un poco Bañado Sur. De Bañado Norte ya vinieron algunos, ¿verdad? Pero Bañado Sur todavía no nos fuimos. Y vamos a ir, y vamos a mostrar un poco la realidad. Ahí, Pío, está también Cateura. Está, sí. También están... ¿Ustedes trabajan también ahí en Cateura? No, en Cateura. ¿No recogen así la basura? ¿Por qué se ríen así? Los pecados. Todos los pecados o pescados. Pescados. Está bien, ché, les felicito, ché. Buena experiencia. Y algo que les ayuda mucho a la comunidad también está la orquesta de Cateura. Sí, ahí estuvimos. Ya de jóvenes para los jóvenes ya estuvimos. Sí, la mayoría están ahí ellos. Y el director, donante, fue un seminarista diocesano de Villarrica, Villarriqueño. Nosotros estuvimos ahí, hablábamos con ellos, espectácula, con esto de reciclaje, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Bueno, y nuestro prenovicio, ¿verdad? Que está comenzando. Eduardo. Eduardo, sí, sí. Bueno, y invitar a los jóvenes a no tener miedo, la verdad, porque yo al principio quise tener miedo, pero mis padres me ayudaron, gracias a Dios, me apoyaron y, bueno, tuve el coraje de decir sí al Redentor. Claro. También invitarle a los jóvenes a no tener miedo, porque sí o sí tus amigos te van a decir que vas a entrar en esas cosas o no te va a dar plata o algo así por el estilo. Pero yo me siento muy feliz acá y, así como dijo Fabián, no importa la vocación que sea, en el total, lo que uno, o sea. Verdaderamente se siente. Se siente. Realizado. Qué espectacular. Che, ¿ustedes juegan también partido de fútbol? Arquero. Arquero. Fó también arquero, donde es de Pucú. Tenemos nuestro interreligioso, así cada año. Interreligioso. Y salimos campeón una vez, ¿eh? El año pasado, este año. ¿Año pasado? Tres veces ya salí consecutivos. Yo salí tres veces. Y nos tiene violado rival, bale. Qué pucha. Antes los salesianos eran campeones siempre. Sí ganamos a ellos. Ahora los Redentoristas. Ahora le dieron, le cedieron, o sea. Qué bien, les felicitan, entonces. Bueno, así estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con los misioneros redentoristas. Y como nosotros sabemos muy bien, siempre concluimos nuestro programa con una reflexión bíblica. En esta oportunidad queremos tomar del Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 19 de San Lucas. Es la famosa historia de saqueo. Es hermosísima, son 10 versículos que nos hablan en este capítulo 19. Nosotros vamos a tomar simplemente algunos de estos versículos de esta experiencia y de este encuentro personal con el Señor. Y que estos jóvenes hoy con este testimonio y con este deseo, ciertamente se pueden seguir hablando y diciendo tantas cosas maravillosas de lo que ellos están haciendo. Escucharon por ejemplo a los que están trabajando en Capteura. Ahí podemos hacer todo un programa simplemente con esos jóvenes con quienes ellos están trabajando. Pedro Juan, una realidad también que nosotros conocemos muy especial, ¿verdad? Hacia el norte, bueno, también programas tan especiales que podemos hacer por esos lugares. Bueno, eso de a poquito, Jóvenes para los Jóvenes, pienso que irá llegando a esos puntos del país también. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 19? Les leo desde el versículo 5. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Bueno, ¿qué nos dice entonces, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia, la palabra del Señor con estos hermosos testimonios de estos jóvenes? Al final de cuentas, si nosotros le buscamos al Señor, es el Señor el que nos encuentra, es el Señor el que levanta la mirada y nos llama y nos dice encima, Hoy quiero quedarme en tu casa, hoy quiero entrar en tu corazón, hoy quiero visitarte. Ciertamente que esta nos da la gran alegría de recibir al Señor en nuestra vida. Y es esto lo que le cambia a Saqueo, ciertamente. Saqueo pronto porque debo alojarme en tu casa. Saqueo lo recibió con alegría. Pero no se olviden de otra cosita que escuchamos aquí también. En la medida en que nosotros, queridos jóvenes, queridas familias, le recibimos a Jesús, sabemos que existe también dificultades. Enseguida, Maromita, doña y poña, doña y eva, y ahí va, la murmuración de, No, viopea, ojo, pecado, pecado, no cambiamos a ello, y nunca. No, para el Señor no existe, Todo es posible cuando verdaderamente nosotros tenemos ese deseo y buscamos al Señor. En la medida en que lo buscamos, el Señor se deja encontrar. Y así entonces, ahora les imparto la bendición en este domingo. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, sobre nuestro país y sobre los jóvenes especialmente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Buen domingo. Y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... Con los auspicios de... Gracias por ver el video.